Tuvimos cinco demorados en lo que es el periodo lunes a jueves. El día lunes empezamos con una tentativa de robo. Hay un sector del barrio 25 de Mayo, 19-10 estimativamente. Llega la vecina, detecta que hay dos sujetos dentro del domicilio. Estos se dan a la fuga, dejan los elementos abandonados. Y bueno, cuando se hace presente el personal, con la descripción que hace la vecina, se logra detectar ahí en la estación de servicio de avenida de YPF. Mendoza y Abascoaga. Abascoaga. Bueno, se logra detectar uno de los sujetos, que con la descripción del avestimiento y la descripción física que hace la víctima, el personal desee proceder a la demora. Es un hombre de 49 años, bueno, que fue puesto a disposición del Comisario Alciente, bueno, notificado y ya justicia irá a futura a disponer de su situación procesal. El día martes tenemos otro demorado más. En este caso, fue ahí en Mediaciones del Cristo, una señora hace la denuncia de que le habían sustraído un bolso con pertenencia y el celular. Por la descripción que da, el Comisario Campo, a cargo del 1192, el patrullaje que efectuó en el sector, detecta una persona con seguridad de características y que procede a la demora. Este hombre, 25 años, bueno, puesto a disposición del Comisario Alciente 14, para hacer el mismo trámite ante la justicia. Mayor de los 25 años. El día miércoles, 0.50, tenemos una situación medio particular, una pareja, empieza a pelear al frente de la Comisario Alciente 15, en el barrio Pampa. Así que, bueno, el personal que estaba de guardia procedió a intervenir, demoró al masculino, se le recepcionó la denuncia a la señora y, bueno, puesto a disposición también de la justicia. Recuerden que este tipo de casos son bastante complicados porque, al haber una agresión mutua, es la justicia la que después va a tener determinada el tipo de responsabilidad que tiene esta gente. ¿Había alguna prohibición de acercamiento? No tenemos con respecto a eso, pero sí, la denuncia que se tomó, se tomó en el marco de la 27.85. El día jueves, tenemos el secuestro vecino hoy a la madrugada, 4.30, un llamado de un vecino, alerta al comando, que había dos sujetos, una actitud sospechosa en la calle Pelito Moreno, Trinolasco y Tierra del Fuego. Cuando se hace presente el personal, detecta esta gente, las cuales se descartan un elemento, cuando se hace la... se lo intercepta, se busca, se encuentra que hay un arma de formación, calibro 22, mayor de trinolos. Así que, bueno, se demoran estos dos sujetos, ambos mayores, 31 y 34, y se los lleva a la comisaría para notificarlo de las actuaciones por tenencia de él.